Muy buenos días queridos hermanos, hoy es 2 de febrero, estamos celebrando la fiesta de la presentación del Señor y la purificación de María Santísima. Para esto vamos a hacer lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos 22 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oración como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Señor, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraba con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día bellísimo para celebrar esta gran fiesta de la presentación. Como nos dice el texto, el anciano Simeón tenía una misión, una única misión en su vida. Ver cara a cara a Dios. Había recibido desde muy joven esta profecía, No te irás de este mundo sin antes ver a Dioses. Es la promesa más hermosa que alguien pueda recibir. Ver el rostro de Dios, poderse enamorar de él, poderlo contemplar. Es todo lo que nosotros deberíamos querer contemplar, querer ver. Esta debería ser nuestra vocación fundamental. Cuando ya nuestros ojos vean al Salvador, ya poder sentir que hemos cumplido todo lo que necesitábamos. ¿Qué es lo que nuestros ojos quieren ver? Dice Simeón, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. No tengo nada más que hacer en este mundo. No hay nada más grande que esto. Esto es lo más maravilloso que me ha pasado. Seguramente diría Simeón. Ahora la pregunta. ¿Qué es lo que nuestros ojos quieren ver? ¿Qué es lo que estamos buscando en este mundo? Poder ver algún día terminada la casita, poder tener el carrito, poder ver a mis hijitos, poder ver, poder ver, poder ver a mis hijos ya profesionales, poder ver muchas cosas, poder ver los Estados Unidos, yo no sé cuántas cosas hemos querido ver nosotros. Y si te das cuenta, la misión de Simeón es solamente una. Ver a Dios, ver a Dios, es su única vocación, es su único deseo. Qué rico que nosotros podamos tener ese mismo interés como Simeón. Como más adelante este texto nos va a comentar de una tal profetiza Ana, que cuando vio al niño lo cargó en sus brazos y se puso feliz y contenta. Ella que iba todos los días al templo aguardando ver a Dios y lo logró. Tuvo la feliz dicha de poder tener a su Salvador en sus brazos. Qué rico que nosotros, insisto, podamos tener el gozo, el gozo de ver a Dios y que esa sea nuestra vocación. Que nuestro interés no sea ver muchas cosas, pero muchas cosas que a la hora de la verdad ya ni satisfacen. En la medida en que uno está más cerca a Dios, uno va sintiendo que el deseo de Él es impresionante. Ahora, para terminar, ¿Cómo debe estar tu corazón para que puedas ver a Dios? ¿Cómo debe estar tu corazón para que puedas ver a Dios? Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, dice Jesús. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Si no tienes tu corazón limpio, si hay mucha basura, hay mucho pecado en tu vida, difícilmente vas a poder ver a Dios. Pero si te limpias, si te pones bello para Él, créeme que Dios va a venir a tu vida, se va a mostrar y no vas a querer ver otra cosa más que el mismo Dios y en este caso un niño Dios chiquitico esperándote para abrazar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.